¿O cuál quieres, Max? Estoy nervioso ¡Hola a todos, amiguitos! ¡Me gusta cantar y bailar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Se enamoró de un pastel? ¡Ay! ¡Deja de lastimarme! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Esto es mi show! ¡Déjeme jugarte! ¡Vuelvelo ahora! ¡Vuelvelo ahora! ¡Vuelvelo ahora! ¡Es Ssonaki! ¡Woohoo! ¡Hola, chica!